Hola buenas, aquí Jesús, espero que estéis muy bien y en el vídeo de hoy vamos a tratar sobre cómo ganar dinero en los Instagram Reels, subiendo Reels y subiendo contenido en la plataforma de Facebook. Seguramente que te habrás preguntado cómo ganar dinero subiendo Reels a Instagram, ya que a simple vista puede parecer que no es posible o que es mucho más difícil que como por ejemplo en otras plataformas como YouTube, que está muy de moda y que todo el mundo es conocedor, que con publicidad ganas dinero bastante rápido. Y además lo bueno de Instagram Reels es que como es un formato ahora multiplataforma, también los puedes expandir en plataformas como por ejemplo TikTok y también los Shorts de YouTube. Así que a partir de estos Reels que subirás y que podrás ganar dinero, lo podrás ampliar a otras plataformas y también ganar dinero. Así que quédate porque te voy a decir cómo ganar dinero, ¿vale? Y si es posible, lo único que tendrás de dedicar tiempo y tendrás de estar pues probando para encontrar los vídeos correctos que te hagan despegar y que te lleven a poder ganar el dinero. Así que empezamos el vídeo con las 7 formas para ganar dinero con Instagram Reels siendo posibles y empezaremos con la que se puede ganar menos dinero o es menos probable a la que se puede ganar mucho más dinero. Así que empezamos. La forma 7 de ganar dinero es entrando en el programa de bonificaciones de Instagram. Las bonificaciones es una forma de ganar dinero nativa de Instagram, por eso es muy interesante, que ha estado iniciando en algunos países y poco a poco se ha ido integrando en muchos más y en el futuro seguramente estará en la mayoría de países de todo el mundo. ¿En qué consiste? Instagram quiere fomentar el contenido y los creadores, por lo que te da como unos retos para que cuando tú los logres puedas ganar dinero. Por ejemplo, ganarás 1000 euros si subes una transmisión en vivo y llegas a tantos visitantes. Si llegas a un millón de reproducciones en tantos vídeos te doy tal dinero. Es una forma muy buena, pero la dificultad ¿cuál es? Llegar a ese mínimo porque debes formar partner de Instagram. Te debe llegar la petición o se te debe habilitar para tenerlo y es bastante difícil porque ya debes tener muchas visitas, muchos seguidores y en definitiva es una buena opción para ganar dinero, pero es difícil llegar a ella. Otro inconveniente que tenemos es que esto no sabemos cuánto va a durar, cuánto va a cambiar y dependiendo de las restricciones que vaya poniendo Facebook. Pero a la larga el objetivo es que las bonificaciones continúan y se expandan. Así que si ya estás teniendo muchos seguidores es un buen momento para mirártelo. La sexta forma estaba muy enfocada a la parte artística o fotográfica que es publicitarte tus diseños, tus fotografías, tus grafitis, tus tatuajes por ejemplo que haces, ir haciendo muchas publicaciones. Normalmente estas publicaciones agradan y obtienen bastantes likes como por ejemplo hay un montón de fotógrafos que hacen reels pues de los paisajes donde viajan, por ejemplo si tatúas, hacer un vídeo de cómo estás tatuando y el recibimiento es bastante positivo y normalmente estos reels se vuelven bastante virales. Tú puedes aprovecharlo para viralizar estos reels y después vender pues fotografías que tengas, cuadros que tengas, pinturas, vídeos, etcétera, etcétera, etcétera. Es una forma difícil porque tú debes tener un talento o debes tener un hobby y que sabes, pero la buena forma es que son vídeos que se pueden viralizar muy rápido y puedes darte a conocer muy rápido. Ahora pasaríamos a la quinta forma y esta también es nativa de Instagram así que es muy interesante para tenerla en cuenta. El único inconveniente es que no está disponible en todos los países, actualmente solo en pocos, pero como he dicho esto irá creciendo y poco a poco seguramente llegará a la mayoría de países, que es contenido bajo suscripción. Ya hemos visto que hay otras plataformas que ya están utilizando esta dinámica y está funcionando muy bien, por lo que si tú ya estás creciendo en Instagram, estás haciendo bastante reels, estás haciendo reels, eres una persona, por ejemplo, es un influencer, tienes un blog, das opiniones, esta opción te puede ir muy bien porque tú puedes publicar tus Instagram reels para viralizar o para llegar a más público, pero mediante la suscripción puedes dar un contenido mucho más próximo al suscriptor, a la persona y además hacer otro tema de vídeos mucho más personales para el público, hacer directos solo para estas personas suscritas y al final que se cree una buena relación que esto hará que aumentes más y más de suscripciones. La dinámica se iría como la parte de YouTube o incluso la de Twitch. Ahora ya pasaríamos al cuarto, que la verdad a partir de estos cuatro que quedan son los que actualmente son los que puedes ganar más dinero, ganar dinero real y es lo que está haciendo la mayoría de gente. Hay un montón de información, así que prepárate, anota, porque estos sí que son de verdad los que yo considero que puedes ganar más dinero. El cuarto sería ofrecer servicios profesionales. Este punto no está al abasto de todo el mundo, pero es una realidad que en Instagram se hacen publicaciones y en la realidad en Instagram se hacen muchos vídeos y hay un montón de gente que tiene muchos conocimientos sobre un tema, por ejemplo, yo que hablo de e-commerce y crean contenido para poder llegar a un público que esta gente conozca su profesionalidad o del tema que domina y después poder vender formación profesional, vender cursos, vender asesorías, vender consultorías, etcétera, etcétera. Esta forma actualmente es muy buena si tú tienes algún talento, eres experto en algo y puedes aportar algo que la gente quiera, valore y está dispuesta a comprar. ¿Esta estrategia cómo sería? Tú subes vídeos gancho, vídeos, perdón, subes reels en Instagram, reels gancho, mostrando, hablando de curiosidades, informando, dando tutoriales. La gente se interesará por estos tutoriales, por ejemplo, verá que tú sabes y dominas del tema y probablemente te contactarán para continuar formándose o saber más de ti a nivel experto profesional. Además, tú podrás también incluir o crear tus cursos y mediante estos vídeos darlos a conocer y al final poder llegarlos a vender. Con la tercera forma, en este caso aquí no necesitas tú tener productos, porque estamos hablando del marketing de afiliados. Esta técnica está muy disponible para la mayoría de gente, incluso para los micro influencers o la gente que publica reels de todo tema. ¿Por qué? Porque al final es que una marca, una empresa o una entidad contacte contigo y tú promociones o publiques directamente o indirectamente sus productos y una vez que el cliente se interese por este producto, tú pondrás un link en la descripción o en tu biografía, el cliente comprará un producto a partir de este link y tú para cada compra te quedarás una comisión, ¿vale? Pues un 10% o un 20%. Esto está muy bien porque tú al final no necesitas saber, tener habilidades, no necesitas tener conocimientos de comercio electrónico, sino lo único que debes hacer es promocionar estos productos, ¿vale? O indirectamente hacer vídeos donde aparecen estos productos que la gente se interesa y que compre el producto a partir de tus enlaces o a partir de ti. Con esa forma obtendrás este interés. Actualmente esta forma es una de las que más se está utilizando y la que la gente está ganando mucho dinero. Así que si tú estás viendo que con tus Reels da igual la temática, estás empezando a crecer, es una buena forma para hablar con marcas o con empresas para poder hacer esta afiliación. Ahora ya pasamos al número 2, ¿vale? Que en este caso ya es directamente hacer colaboraciones con marcas. Aquí ya no hay afiliación, aquí la gente no compra a partir de tus enlaces o los productos que tú promocionas, sino que hay un contrato entre una marca y tú promocionas o publicitas sus productos de forma directa o indirectamente y ellos a cambio te dan un dinero para promocionar o mostrar estos productos. Esta es la forma que actualmente más se hace, es la forma típica para ganar dinero. Realmente lo bueno es que no hace falta tener muchos seguidores, lo único que tienes que hacer es ser muy constante, estar muy enfocado en un nicho, crear muchos Reels, ¿vale? Ser constante y a la larga te llegarán mensajes de marcas, de marcas que quieran hacer colaboraciones contigo, pero es que con 3.000 seguidores ya puedes empezar, si por ejemplo es un nicho muy específico. Este es lo bueno, lo fácil es que si creces y además creas Reels virales, seguramente y de forma muy rápido empezarán a contactar contigo. Así que es una muy buena forma para ganar dinero a partir de la constancia, la dedicación e intentar viralizar vídeos. Antes de llegar a la primera, para mí decirte que la segunda y la primera son las top, las que de una forma u otra puedes ganar mucho dinero y es una realidad, pero la única diferencia es que en la primera, ¿vale? En la primera forma es tú vender tus productos y tú crear tu marca, ¿vale? Si por ejemplo subes vídeos, por ejemplo The Skate, es crear tu propia marca relacionada con los Reels y el contenido que estás subiendo. Es la más difícil porque tú tienes que crear tu tienda, tú tienes que subir los productos y en definitiva tienes que gestionar esa tienda. Lo bueno es que si ya estás ganando dinero con colaboraciones, con marca o de afiliaciones, puedes contratar a una empresa de terceros para que te gestionen esta tienda y si lo veis hay un montón de personajes públicos o de influencers o incluso micro influencers que tienen su propia marca, la cual venden directamente y el beneficio es para ellos. Y por último, como bonus, recordar que como he dicho al principio, estos vídeos, estos Reels que subas en Instagram, también puedes subirlos en TikTok y TikTok tiene sus bonus, tiene sus bonificaciones para ganar más dinero. Aparte también actualmente TikTok está a la alza, es decir, que si quieres un vídeo en Reel, subes el mismo en TikTok y podrás hacer lo mismo, nuevos patrocinios, nuevas afiliaciones y tú allí mostrar tu marca para llegar a un público mucho más grande, porque al final es importante sumar los seguidores de las dos plataformas, porque muchas veces son seguidores diferentes, es decir, tienes un abanico mucho más amplio. También tienes los shorts de YouTube, además en los shorts de YouTube si llegas a un mínimo, puedes llegar a monetizar, es decir, que te paguen por la publicidad. Por lo tanto, una muy buena opción, aparte de estas siete que son posibles, si necesitáis que os explique alguna más concreta, os lo puedo enseñar y demostrar y hacer un vídeo tutorial, pero sobre todo expandirte a todas las plataformas posibles, en este caso Instagram, TikTok y Shorts. Espero que os haya gustado el vídeo, espero que os hayan gustado las siete formas, si había alguna que no conocías, me lo comentas. Suscríbete por si te ha gustado, porque así yo puedo subir mucho más contenido y nos vemos en el próximo vídeo.